Va a tomar su emplazamiento la institución emblemática, Gran Unidad Escolar, Mariano Medial. Para tomar su emplazamiento frente al palco de honor, ingresa ya la banca de música de esta institución educativa y emblemática que representa al distrito de Mariano Medial, luciendo su tradicional uniforme. Vecinos y vecinas, va a tomar su emplazamiento la banda de música de la emblemática institución educativa Gran Unidad Escolar, Mariano Medial. Llevando en alto nuestra bandera de color, señoras y señores, se acerca el personal jerárquico, docente y administrativo, con su directora, Magister, Catalina Valeria Leal Puma Cruz. La acompañan los señores sub-directores, José Luis Calle Bayón, Luis Alberto Aramario Delgado, Gloria Eugenia Sánchez Malodino. El aplauso fuerte para los docentes, maestros y maestras de la emblemática institución, gran unidad escolar, Mariano Medial, Mariano Medial, Valdivieso. Que les pidan esta tarde, este mediodía aquí, en la Avenida de la Cultura, en nuestro distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Esta institución educativa atiende los niveles de elevación inicial, primaria, secundaria y EVA. En inicial tenemos 73 alumnos, en primaria 313, y en secundaria son 147 alumnos. Somos 115 docentes, 21 administrativos. Señoras y señores, a continuación, la escuelta, integrada por alumnos, los alumnos, llevan en alto nuestro cabellón nacional. ¡Bravo! Estos son los alumnos y alumnas de la emblemática institución, ¡Apúrense, los jóvenes de la Escuela! ¡Apúrense, los jóvenes de la Escuela! Mariano Medial, Valdivieso. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! ¡Bravo! Esta institución educativa presenta su saludo. La directora expresa su saludo a la comunidad educativa de Equipeña y un reconocimiento especial a los peguanos que desarrollan innovaciones y de las prácticas educativas. En estas fiestas renovamos nuestro compromiso para mejorar la educación de los estudiantes de nuestra región para hacer nuestro país una gran nación. Fue su saludo a la comunidad educativa. ¡Vale a laentesa, los jóvenes de la Ekologí y un reconocimiento especial a los pueblos! de Sanidad Nocturna, esta institución es una fuerza comunitaria en su zona de puertas, en el estadio de oficinas operadas, Policero, Bolívaro Contigo, un magnífico auditorio. Campeón en el concurso regional de bandas escolares en la Ciudad de Álvaro, el primer lugar en el concurso de la banda de música, organizado por la Municipalidad de Miradores, desde 1999. Va a dejar su emplazamiento la banda de música de la emblemática de la institución educativa, con unidad de escolar, Mariela de los que te han matizado. ¡Fuerte el aplauso, vecinos! ¡Fuerte las palmas! En el 75º aniversario de nuestro adversario patrio, Mariela de los que te han matizado. ¡Fuerte las palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!